Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Era la estructura que cada uno derrubó? ¡Ele mismo! ¡Eta! ¡Ahí! ¡Pegó ni un beso! ¡Diga! El caro viene de tan longe para pegar pecho aquí ¡Eta! ¡Eta! ¡Ahí está certo! ¡Está aquí! ¡Ven só Juca! ¡Para aquí! ¡Yo abri para longe e venho recolhendo! ¡Para aquí! ¡Ven ahí! ¡Oh! ¡Bonitão! ¡Feliz! ¡Ven aquí! ¡Eta! ¡Uff! ¡Ahí, mi hijo! ¡Uff! ¡Seguete! 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 ¡Bahala! ¡Opa! ¿Seguete que os hará pasar? ¡Eso es la otra persona! ¡Eso es la otra persona! ¡Eso es la otra persona! ¡No es la otra persona! ¡Seguete! ¡Eso es pesado! ¡A ver! ¡Ay, mi Dios! ¡No acredito, no! ¡Ok, galera! Toda vez que eu venho aqui eu ia até falar. Quero arrarrar, mas... ¡De nuevo! ¡Eita, Jesus! ¡Eta otra persona! Pegou la ponta por eso que yo sentí. ¡Eso es! ¡Era! ¡A ver! ¡Bahala! 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 y 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